¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez Servidor y en este video voy a mostrarles cómo se construye el Past Perfect Continuous, el pasado perfecto continuo, a base de estas oraciones que tenemos aquí en pasado simple. Estas oraciones se encuentran en pasado simple y nosotros vamos a construir una explicación a ellas, pero esa explicación va a ser en Past Perfect Continuous, en pasado perfecto continuo o progresivo. El pasado perfecto continuo o simple es un pasado detrás de otro pasado o detrás de un pasado simple, por eso es que aquí tenemos la base que es nuestro pasado simple. My classroom was a mess and nobody was there. Mi salón era un desastre y nadie estaba allí. My cell phone ran out of battery. Mi teléfono celular se quedó sin batería. I finished my work very tired. Terminé mi trabajo muy cansado. When I got to school, my students looked unhappy. Cuando llegué a la escuela, mis estudiantes parecían o lucían infelices, o sea, molestos. My dad retired at 60. Mi papá se retiró a los 60. My friend Pete, who lives in California, quien vive en California, finally learned English. Finalmente aprendió inglés. Ya tenemos estas oraciones aquí, que son situaciones en pasado simple. Ahora vamos a dar una pequeña explicación en pasado perfecto continuo. Comenzamos. My classroom was a mess and nobody was there. Aquí dice mi salón de clases. Era un desastre y nadie estaba allí. Vamos a decir que había ocurrido algo. Por eso yo me encontré con esa situación. Vamos a decir My students Where mis estudiantes estaban Comiendo. Fíjate bien. Este es un pasado de verbo to be. Para ellos They were My students were They were Eating Y mirando una película. My students were eating And watching a movie. Mis estudiantes estaban Comiendo y mirando una película. Ok. Vamos a la siguiente My cell phone ran out of battery. Ran Se quedó sin batería. Así significa Ran out of battery. Se quedó sin batería. Mi celular. Entonces vamos a dar una explicación. Vamos a decir que había estado O sea mi celular At Aquí me equivoqué. Vamos a borrar esto. As my students Had Been Had been eating And watching a movie. Esto es el pasado perfecto continuo. Debe de llevar had Igual que aquí Had ¿Sí? Entonces Esto es lo que se traduce como Había O habían Había estado comiendo Y mirando Una película Acá It had Been Playing Había estado tocando It had Been playing music All night Había estado tocando música Toda la noche It had been playing music All night Ok. Por eso se quedó sin batería I finished My work Very tired Terminé mi trabajo Muy cansado Ok. Entonces vamos a decir Yo había I had Been Working Ok. I had been working For a long time Ahí está Había estado trabajando Por mucho tiempo Por un largo rato I finished My work Very tired I had been working For a long time When I got to school My students Looked Unhappy Vamos a decir Que ellos Me habían estado esperando Por media hora Esperándome Se dice Waiting for me No nada más waiting Sino waiting for me Esperándome They had been waiting for me Ahí está Half an hour Por eso estaban Molestos Unhappy They had been waiting for me Half an hour Ahora tenemos My dad Retired At sixty Mi papá se retiró A los sesenta Y vamos a decir Que él había Estado trabajando Por más de treinta y cinco Años Esto lo decimos así Muy fácil Es la misma estructura Que en todo He had been Working For more Así He had been working For more than Thirty five years Muy bien Y por último Tenemos My friend Pete Who lives in California Finally learned English Mi amigo Pete Quien vive en California Finalmente aprendió inglés Y vamos a decir Que él Había He had been Studying Bueno aquí se pronuncia Study Y si le agregamos Inge Studying He had been Studying And Practicing Y practicando El inglés Para no poner el inglés Vamos a poner It Así He had been Studying And Practicing It Él había estado Estudiándolo Y practicándolo For many years Por muchos años Ok For many years O for a long time También podría ser Por mucho tiempo Y ya Si se fijan La estructura Del past perfect continuous Es muy simple Tenemos un subject Este es el subject Tenemos lo que es Had been Aquí está Had been Que es había estado O habían estado Dependiendo del subject Y luego un verbo En ing Aquí tenemos el verbo En ing Acá tenemos Subject Ed Tenemos had been Y luego el verbo En ing Lo mismo aquí El subject Had been Verbo En ing Subject They Después had been Y el verbo En ing Y así se repite Sucesivamente Esta es la estructura Del past perfect Continuous O pasado perfecto Continuo Y recuerden que va Detrás de un pasado Simple O sea El pasado Perfecto Continuo No lo puedes usar Así nada más Por no más Sino que Tiene que llevar Esa continuidad Narrativa Tiene que llevar Esa secuencia Que es un pasado Detrás de un pasado O detrás de otro pasado Bien Si les gustó Les encargo Un gran like Compartan Déjenme aquí un comentario Y agradecerles Porque con su apoyo Hemos llegado muy lejos En este canal Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós